Tiene que salir de la cúpula La barra del Pueblo La barra del Pueblo Ya llegamos al camping Ya llegamos al camping Bebé 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 está contento Ti Bebé está contento Mi amor Ya está montando su casa su carpa y papi esta desmontando su cofa ¿estas contento bebe? no, no, dije que me voy a ir de aquí oh, no estoy caminando porque me voy a entrar ese me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.